¿Qué ofrece Roatán a esta hora de la noche? ¿Qué podemos hacer? Buenas noches. Buenas noches, Mariel. Buenas noches. Alex Cáceres y Teleauditorio HCH. Bueno, lastimosamente no están aquí porque aquí se van a perder. Una de las cosas que ofrece Roatán, como pueden ver, el arte florece acá. Y acá le están haciendo una ancla. Háblenos un poco de ese trabajo, amigos. Estamos en vivo para HCH. Ahora, hermano, la mejor explicación de él, él sabe cuánto tiempo permanece en la piel. Creo que es entre 8 y 10 días. Y depende del tipo de piel, hermano. A ver si nos habla un poco de ese tatuaje que está haciendo hueste, pintado, permanente. Es temporal, de hecho, no. Dura de 10 a 15 días, dependiendo del tipo de piel de la persona. Así bien puede durar más o puede durar menos. Todo depende del cuidado, ¿no? ¿Y usted dónde lo visita, amigo? Del sur. Del sur. ¿Qué le ha parecido a la estadía acá? No, espectacular, excelente, buen ambiente. Y no, el clima increíble y el ambiente espectacular. Les invitamos a que visiten las islas y no se van a repetir. Muy bien. Bueno, acá mire, esto es lo que se da acá en vivo. Pero vamos a recorrer. Recientemente estaban tocando tambores. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando transmitimos para la pandemia. Esto era completamente muerto. Y aquí se ha activado la economía en Roatán. Bueno, aquí estaban tocando los tambores, amigos. Vamos a ponerlos a tocar porque estamos en vivo. Tóquenlos un toquecito en vivo para HCH, amigos. Tóquenlos un toquecito ahí para HCH, estamos en vivo ahí. Tóquenlos aquí, ve. Aquí en la calle, ve. Aquí, ve. Póngase aquí. Venga, amigo. Venga acá. Tóquenlos ahí un tamborcito ahí. Eje top. Venga, 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 que estamos en vivo. Adiós. Adiós. Bueno, ¿ustedes aquí es, amigo? Soy Garrincho Boys. ¿Y a dónde es usted? ¿Dónde los visitas? De Pexicola. Ah, bueno, ahí está. Vamos a ver que lo va a tocar allí. Y aquí está toda la familia que lo está. ¿De dónde los visitas, amigo? Ya, Pedro Sula, animo. ¿Cuántas personas andan? Estamos como 12 personas aquí. ¿Y ustedes, mira, HCH? Sí, en vivo los están viendo ahorita. Ah, ¿en vivo los están viendo ahorita? Todos aquí andan por aquí, aquí están. En vivo, en vivo, en vivo, aquí en ratán, ve. En vivo, en vivo. Allá van los otros, allá, miren, enfóquenlos. Véngase, vengase, vengas acá, porque esconden, hombre, esta gente, porque le tiene pena. Véngase para acá, jovencito, vamos a ver. ¿Y en qué parte San Pedro los visitas? San Pedro. ¿De qué parte San Pedro? De la modelo. De la modelo, muy bien. Bueno, este es el Vive, ¿qué ves? Bueno, la gente anda conectada en HCH con los móviles, acaba. Buenas noches, ¿de dónde los visitas? San Pedro Sula. ¿Qué le ha parecido la estadía acá? Todo, al 100, al 100. ¿Y toda esa gente no con ustedes San Pedro? Todos, todos. ¿Qué le ha parecido Rotán? No, bonito, bonito, aquí andamos. Tranquilo. Tranquilo, muy bien. Bueno, seguimos nosotros acá, acá. Y la gente lo sigue viendo acá. Y miren los restaurantes. Acá la gente, pues, uno de los restaurantes acá. Y nosotros seguimos recorriendo acá un poco más para mostrarles el Vive que se vive acá en Islas de la Bahía. Bueno. ¿Cómo la está pasando, amiga? Bueno, dije que está haciendo las herraditas y no quiere salir. ¿Pero qué vamos a ver? ¿Cómo está la aventurita, amigo? Pues ahí, va avanzando según lo que va a la noche. Segundo, ¿y qué es este plato? Este es taco mexicano, vienen tres con doble tortilla, viene con carne, chimol, guacamole, cilantro, limón y picante si el cliente quiere, si no, no. Permítame, traigo el teléfono aquí. Vamos a dar el visto. Bueno, yo se lo pago, no se preocupe. Vamos a ver. Y estos, ¿cuánto cuesta el payito de estos? La porción le cuesta 120. ¿120? Sí, vienen tres con doble tortilla. Bueno, vamos a probar acá nosotros porque nosotros vamos aventados. ¿Puede ponerle picante si quieres, miren? No, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo aquí, vamos a ver. Delicioso. ¿Invite a la gente que viene tierra firme, que lo visita acá? Sí, este, invitamos a toda la población de tierra firme que se dejen venir. Tenemos buenos precios, bebidas naturales, estamos abiertos toda la noche. Y tenemos una promoción de que si no le gusta, no lo paga, ¿verdad? Yo digo que no me gusta, no lo paga ahorita. No lo paga. No, pero es mentira, están ricos los tacos, están ricos los tacos, les recomiendo aquí, para la querida. En la entrada, en la entrada de Tacos Raúl. Aquí en Westen, ¿verdad? Sí, en la entrada de Westen. Muy bien, excelente. Bueno, compañeros en estudio, ustedes ya vieron lo que pueden disfrutar acá. Disculpen que me quitar la maquería porque voy a seguir disfrutando de estos tacos. Con este contacto y con este vive, que vive en Rualtán, yo retorno hasta estudios principales, tengo cigalpa con mi compañero Nolasco. Bueno, Rigo, acérquese a la playa, Rigo, a ver cómo se ve ahí al fondo, qué bonito ver toda esa playa ahí en Westen. Ahí hay un lugar hermoso que la gente disfruta de baleadas, pero mire la playa a esta hora, hay gente que se va a bañar. ¿Cómo quieres ir a la playa, Ale? ¿Estás acertando? ¿Ah? ¿Quieres ir a la playa? No, a mí me llega a ir ahí a Rualtán. La gente bañando, mire. No, es que hay gente bañando, ahí hay gente bañando. ¿Te gusta ir al lado oscurito? Aquí hay gente bañando, sí, claro. Hay gente bañando. Nosotros allá con mi familia. ¿Qué tal, amiga? ¿Qué tal le está pasando acá en Westen? Muy bien. Está relajadita aquí en la playa. Claro que sí, todo tranquilo. ¿De dónde lo visitan? Desde San Pedro Sula. ¿Qué le ha parecido, Rualtán? Maravilloso, un lugar bien. ¿Qué le dice la gente que la está viendo a nivel nacional e internacionalmente por el mejor canal de Honduras HCH? Pues que se vengan para Rualtán, que no lo piensen. No lo piensen. Así es. Muy bien. Bueno, mire, está relajada aquí. Mire, ahí la gente bañando, mire la gente bañando acá, compañero. La gente baña de noche aquí, papá. Hermanito. ¿Cómo estamos? Venga, venga, venga para acá, hombre. Venga, estamos en vivo para HCH. Venga, venga, para acá. Venga, díganle unas palabras, hombre, a la gente, hombre. Bueno, ya se fue. Mire, la gente activa. Se fue la gente. Alex, desde la playa, Alex, no me va a decir que me meto ahorita, Alex, porque ya me he cambiado como cuatro veces solo hoy, Alex. Entonces, tengo que seguir trabajando acá en la zona viva. Así que, con este contacto en vivo, y desde la playa de Huesten, yo retorno hasta Tegucigalpa. Bueno, Rigo, muchas gracias.